Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Damos un giro en las informaciones, esta vez para hablarles de los productores lecheros de Cochabamba, de La Paz y de Oruro, que están en emergencia, porque más de 185 mil litros al día no pueden ser comercializados por la falta de mercados. Los lecheros optan por procesar el producto, por regarlo o botarlo, incluso, según un informe del presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Cochabamba, el señor Yasmany Medrano, quien dijo que el alimento que no puede ser vendido a las industrias es procesado artesanalmente para quesillos, quesos y yogur. Lo que sobra, lo regalan o se echa a perder. Los productores piden al gobierno la apertura de nuevos mercados internos y externos. También que se incremente el consumo de lácteos en el desayuno escolar y en el subsidio. Los dirigentes lecheros de las tres regiones enviaron una carta al Ministerio de Desarrollo Productivo solicitando una reunión para exponer sus demandas.